El balance es positivo en primera instancia, o sea, por la cantidad de proyectos que se han presentado. Son 65 prácticas sociocomunitarias y 9 proyectos de prácticas en red. Con una distribución interesante en las 5 facultades, todas con participación. Y ahora nos queda afrontar la instancia, ya inició la instancia de evaluación de las propuestas para notificar después a todos los equipos que han presentado prácticas para que empiecen a implementar. ¿Es un número importante de proyectos presentados? Es el número más alto que se ha logrado en las 4 convocatorias que se han realizado. Entiendo que tiene que ver con la continuidad del proyecto y con una decisión política institucional de convocatoria a convocatoria, afianzar y avalar con recursos y con organización, digamos, movilizar que las prácticas sociocomunitarias puedan suceder. ¿Cuál es el plazo de evaluación que manejan para luego poner en marcha los proyectos? Mañana miércoles tenemos una reunión con todos los evaluadores voluntarios. Ya tenemos 30 inscriptos, digamos, que de manera voluntaria van a participar del proceso. Entendemos que una semana es un plazo suficiente para realizar la evaluación porque se van a asignar en grupos de a dos, entre tres y cuatro proyectos. Son relativamente sencillas las evaluaciones. Nuestro objetivo es que, iniciado abril, todos los docentes o los equipos estén notificados de la aprobación de los proyectos, que generalmente, y es algo que se trabaja con los evaluadores, pretendemos que a lo sumo pueda haber alguna devolución, alguna observación, pero generalmente no apuntamos a hacer un rechazo o una desaprobación de un proyecto, sino que en caso de que algunas de las condiciones para que realmente sea una práctica no se cumplan, se sugiere hacer una modificación del proyecto para que todas las prácticas puedan presentarse. Pero entendemos, lo ideal sería que en la primera quincena de abril, ya los equipos docentes dispongan de los recursos para poder llevar adelante las prácticas, sobre todo aquellas que son del primer cuatrimestre del ciclo lectivo. Por último, ¿qué tiempos de ejecución tienen estos proyectos? Son bianuales, o sea, bianales, perdón, 2023 y 2024, así lo decidió, lo propuso la mesa o la Comisión de Prácticas Sociocomunitarias, que está conformada por las cinco facultades, la Federación y el Consejo Social, y ratificado por una aprobación del Consejo Superior de la Universidad, que le dio el aval a la propuesta de que la convocatoria sea igual que las anteriores de un ciclo de dos periodos de desarrollo de clases. ¡Gracias!